Música Hola amigos, hoy en la libreta de recetas vamos a hacer pechugas cocidas a baja temperatura La cocina a baja temperatura es todo un descubrimiento Cuando vais a un restaurante lo ponen como lo más Con mambo es fácil porque puedes programar exactamente el tiempo que quieras y la temperatura que también quieras que coja Lo primero que vamos a hacer es poner las pechugas en una salmuera Para salarlas en vez de echarles un poquito de sal y un poquito de pimienta La vamos a sumergir en una salmuera que hemos hecho a 10 por 1 Es decir, cada litro de agua le vamos a poner 100 gramos de sal Tener mucho cuidado de poner el agua muy fría y tenerlas en un lugar fresquito incluso en la nevera Las vamos a tener durante 30 minutos para que cojan la sal Así es como salan los cocineros Y la verdad que probarlo, aunque no vayáis a hacerlas a baja temperatura Para hacer pechugas rebozadas a los neles o lo que sea En vez de echarle sal por encima, sumergirlas en una salmuera al 10% Y veréis que diferencia tan buena Las dejamos media hora La cocina a baja temperatura tiene dos tipos de cocciones La directa y la indirecta La directa son cocciones más cortas en las que una vez preparado el alimento se consume inmediatamente Y la indirecta son cocciones de 12-14 horas a temperaturas más bajas Que una vez preparado el alimento se abate, se le baja rápidamente la temperatura Y luego para servir se regenera, se le vuelve a dar la temperatura y se sirve Ya hemos sacado las pechugas del baño de la salmuera Y ahora las vamos a envasar al vacío Los que no tengáis para envasar al vacío no hay ningún problema Porque se pueden poner en las bolsas que venden para asar Que ahora os voy a enseñar Ponemos una pechuga, otra pechuga Y a envasar Esta es Esta máquina de envasas es muy sencilla y muy baratita Prueba con los resultados que se consiguen Está muy bien Ya está Veis, ha quedado la bolsa sellada Pero como os decía, si no tenéis máquina para envasar Para hacer estas pechugas, que os prometo que son las más jugosas que vais a probar en vuestra vida Se pueden utilizar las bolsas para asar que venden en el súper Cogeis la bolsa, metéis las pechugas dentro Y como las vamos a poner con agua, le ponéis una pinzita de estas Para que no entre dentro de la bolsa nada del agua Le sacáis todo el aire que podáis Y con la pinza se queda pues más o menos, como si fuera el vacío Lo que os decía, yo no me pido nunca pechuga Siempre cuando hay pollo asado o cualquier cosa, el muslo porque queda más jugosito Pues esta pechuga cuando la probéis ya me diréis Vamos, más jugosa no puede estar Porque no se evapora nada de jugo Y al cocerla a menos de 100 grados de su propio jugo se va a quedar impresionante He puesto litro y medio de agua en el vaso Y he puesto cero de velocidad y a 65 grados Y una vez que ha alcanzado los 65 grados Lo que vamos a hacer es introducir las pechugas Que estén completamente sumergidas Y ahora vamos a programar 30 minutos Seguimos con la velocidad cero y a 65 grados Y la potencia calórica la que nos da la máquina Que es el 6 Al meter las pechugas como veis ha bajado un poquito la temperatura Con lo cual ahora luego cuando vuelva a cogerla Que es cuando deje de parpadear Le añadiremos esos minutos Ya ha vuelto a coger la temperatura Como veis ahora si que está preciso preciso a 65 Y lo dejaremos un par de minutos más Yo sigo vigilando Veis que cuando quedan 16 minutos El agua del vaso sigue a 65 grados Exactamente como lo hemos programado Estoy encantada con la mambo Acaba de sonar el tiempo Bueno y el examen lo ha superado hasta el final 65 grados A partir de ahora ya sé que me puedo fiar del termostato de mambo Porque es súper preciso Cuidado que no os queméis cuando la saquéis Ahora vamos a cortar el paquete Y están ya perfectamente listas para comer Si las queréis hacer finitas como un fiambre Pero si las vais a comer como plato Claro están cocidas como un jamón york Como un fiambre Entonces lo que vamos a hacer es poner la plancha Súper, súper, súper caliente Y darles una vuelta por aquí y otra por aquí Va súper rápido Simplemente para que se caramelicen las proteínas Y hagan la reacción de mallar Entonces tendrán otro sabor Lo que toque la superficie tan caliente de la plancha Y por dentro tendrán esa jugosidad Y esa ternura que conservan Por haberlas cocido a baja temperatura Veis, es un vuelta y vuelta Simplemente para que se le marquen las rayitas Se caramelicen las proteínas Y tenga un aspecto mucho más apetecible Y aquí tenemos el resultado La he cortado y volteado Para que veáis que está completamente hecha Por dentro Es una pechuga extremadamente jugosa No me cansaré de decirlo Pero quiero que vosotros me lo digáis también Cuando la probéis Y desde luego que el termostato de mambo Ha superado la prueba con creces No creo que nadie lo haya examinado De forma tan exhaustiva Con una sonda de temperatura Nos vemos pronto en la próxima receta No olvides suscribirte al canal Para estar al tanto de todas las recetas Que voy a subir Que van a ser al menos tan buenas como esta Un beso y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!